Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis de lo bueno a lo mejor y de lo mejor, como siempre, lo puto superior. Como veis, hemos cambiado un poco el plano. Es un plano un poquito más acogedor, tiene la chimeneita... Está más facherito este plano. He decidido cambiarlo porque quiero que dé una sensación de mayor cercanía, ¿no? Espero que os guste. Si no os guste también, no os voy a engañar, me sudo un poco la polla porque a mí me parece que queda bastante bien. Dicho esto, vamos a hacer un vídeo, ¿vale? Bien visto. Vamos a hacer un vídeo. Bien visto. Bien gestionado. En este vídeo vamos a hablar de una cosa de la que el otro día hablé en mi Instagram, que por cierto es arrobandaluchisha, te lo dejo por aquí. Sígueme si no me sigues todavía porque está bastante puta madre mi Instagram. Hago sorteos, hago cosas, enseño mi vida y doy consejitos, ¿vale? Y también te recomiendo que te suscribas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que ve los vídeos todavía no estáis suscritos, lo cual no puede ser. Me enfada. Suscríbete, le das a un botón, está todo fantástico. A mí me ayudas. Tú te ayudas también porque se me notifican los vídeos y está de puta madre, ¿vale? Dicho todo esto, como veis, yo ya tengo la cachisma montada, yo ya tengo todo montado. Este vídeo va a ser un pequeño análisis sobre un sabor que saqué el otro día en el mío Instagram, en la mía página de Instagram y causó bastante revuelo y a la gente le dio bastante curiosidad. Os voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que vamos a hablar en este vídeo. Aunque no lo creáis, Monster, no me paga así que lo voy a echar un poco en loco. Vamos a hablar en este vídeo sobre un sabor que el otro día enseñé e incluso hice un directo en Twitch hablando sobre él. La marca Dumanji, que habrá gente que no la conozca porque es relativamente nueva en el mercado, ha entrado hace relativamente poco, ha sacado unos nuevos sabores hace nada, ¿vale? Estamos hablando de estos dos sabores que veis aquí, que se tratan de Couch y Couch Neane. Dumanji es una marca francesa y ya tiene la mayoría de sus sabores establecidos en Francia, pero estos dos sabores en particular, al entrar aquí, han creado un poco de opinión dividida, ¿vale? Porque hay gente que le parece puta madre, hay gente que le parece muy bien, mucho fan del hincho, y hay gente que no, que le parece un ultraje. Entonces, yo en la segunda vez que fumo esto, estoy fumando el Couch Neane, para ser concretos. Lo fumé el otro día en directo y fue mi primera reacción. Entonces, creo que puedo hablar un poquito sobre el sabor. ¿Por qué ha creado tanto revuelo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que es que la caja es negra y el color no gusta, sale un señor aquí con un tubo, ¿por qué la gente está hablando de esto? Porque estos sabores se suponen que tienen dentro CBD. Para la que no lo sepáis, CBD es uno de los componentes que tiene la marihuana. La marihuana está compuesta por THC y CBD. Y antes de nada quiero decir que yo no soy un experto en la droga porro o en la marihuana, no tengo mucha puta idea, pero más o menos lo que me he enterado es que está compuesta por THC y CBD. CBD es el componente que te relaja y el THC es el componente que te hace ver gnomos de colores en los arcoiris, ¿vale? Entonces, esto lleva CBD. Este producto, antes de nada, quiero decir que es 100% legal. O sea, esto no es jaco, no es caballo, no es falopa, no es droga, ¿vale? Esto no es droga, es tabaco. Por eso mismo se vende en un estanco. Si fuera droga, no se vendería en un estanco, estaría prohibido. Entonces, esto no coloca, no es como meterte falopa, no es como un tripi, nada del estilo. En teoría, el sabor lleva extracto de CBD, que aparentemente lo único que hace es darle a este sabor un ligero toque, un ligero sabor a marihuana. Por tanto, podríamos decir que estos dos sabores, Cush sabe a marihuana y Cush Neane sabe a marihuana con menta, que no es lo mismo que tenga los mismos efectos que la marihuana, repito. Quiero dejar todo esto claro porque yo he recibido críticas y la gente se ha montado un revuelo grande por diferentes motivos, ¿no? Porque piensan que esto es lo mismo que fumarte un leñaco como la pata de la mesa y que esto te droga y te deja fatal. No, ni muchísimo menos. Si tuviese algo que fuese parecido a una sustancia ilegal, no se vendería en el estanco porque tú no entras al estanco y le dices, compañero, me dan medio gramo, ¿a qué no? Aquí el estanquero no te dice, sí, claro, toma y te da el pollito. No, compañero. Entonces, no tiene nada de eso. He dejado las bases claras del sabor. He dicho qué es lo que tiene y esto lo quería dejar claro desde el principio del vídeo, ¿vale? Ya sabéis qué es lo que lleva el sabor, ya sabéis a qué sabe y ya sabéis a lo que nos estamos enfrentando. Ahora voy a dar mi opinión y mi experiencia fumando el sabor. Y finalmente, pues os voy a decir si os lo recomiendo o no. Veniros conmigo en este viaje psicodélico en el que vamos a hablar sobre tabacos de cachimbas que saben a droga porro. Antes de nada, os quiero decir que como veis estoy fumando en la nueva Alfa Beat, que es la Alfa chiquitita, y estoy utilizando una cazoleta de cachimberos, la cazoleta Tomahawk. Subiré un vídeo en el futuro hablando sobre esta cachimba para los que tengáis curiosidad, pero bueno, ya más o menos podéis verla por aquí, ¿no? Volviendo al tema, volviendo a lo importante, volviendo al kit de la cuestión. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Qué opino de este sabor? Es la segunda vez que fumo este sabor, ¿vale? La primera vez la fumé en directo en Twitch. El sabor, yo no tengo mucha experiencia con la marihuana, ¿vale? Vamos a dejar eso claro. Yo no soy una persona que, ojo, no tengo nada en contra de ello, cada uno hace lo que quiere, incluso me da igual. Pero yo personalmente no soy una persona que me gusten los porros, no fumo porros y no hago nada por ese estilo. Aunque lo parezca en ciertas ocasiones, pero es mi forma de ser. Entonces, yo no tengo una experiencia muy grande con los porros, como para haceros un análisis perfecto sobre cuál es la similitud entre esto y un leñaco como una mesa. Pero, si es correspondiente al sabor de marihuana, ¿se parece a algo? ¿Vale? Porque, coño, yo no tengo experiencia con los porros, pero los he olido y tal y cual. ¿Es exactamente igual que el olor que desprende la marihuana, que el olor que desprende un canuto encendido? No. Pero se parece. ¿Da una sensación de mareo? ¿Da una sensación de que estás viendo unicornios volando y perros de colores con ocho patas? No, no marea, no da nada por el estilo. Es un tabaco más, es un tabaco cualquiera. ¿Relaja? No, tampoco relaja, ¿vale? Como estáis viendo, yo lo estoy fumando ahora. No te relaja, no te aplatana, no te deja a tu muñeco en el sofá. Es un tabaco más. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad que tiene este sabor andalusicha? ¿Por qué estás haciendo un vídeo hablando exclusivamente sobre este sabor? Porque se supone que sabe a marihuana. Pausita para dar un buchito de Monster, que no me paga todavía, espero que empiecen a pagarme pronto. Es algo nuevo en este país y es algo que ha causado un poco de revuelo. Entonces, la gente no sabe cómo actuar ante este sabor, no sabe si alegrarse, no sabe si no alegrarse. Yo lo primero que quiero decir, como persona que se dedica a esto, como persona que ha fumado muchísimos tabacos, es que a mí personalmente no me gusta dar mi opinión sobre algo sin haberlo probado, ¿vale? Yo primero pruebo y si es una pedazo de puta mierda como la Sagrada Familia de Grande, que huele de este, ya es cuando puedo decirte, es una pedazo de puta mierda como la Sagrada Familia de Grande, que huele peste. Si no, no lo digo. O me ahorro la opinión. Si yo veo una cosa que a mí ya estoy viendo que no me va a dar muy buenas sensaciones, no lo pruebo y me ahorro la opinión. Y cuando me preguntan digo, pues no lo he probado. Entonces, qué gallo, ¿no? En resumen, el sabor drogaporro de Dumanji. Entiendo que hay ciertas personas, como mi gran amigo Pinto, que ha subido un vídeo diciendo que no le gusta este sabor simplemente porque llevamos mucho tiempo luchando por separar el mundo de la cachimba del mundo de las drogas y por quitar ese estigma de que estemos fumando en una cachimba en el parque y las personas mayores se crean que estamos nifando fanlopa o como se haga la fanlopa, no sé si se nifra o se pincha o se fuma o lo que se haga, ¿no? Pero bueno, yo soy de las personas que piensan que todo lo que llegue nuevo al mercado es bueno y aporta. Sea malo o sea bueno, da una riqueza al mercado y hace que la gente se anime a probar otro tipo de cosas y hace que las marcas de fuera se interesen mal en España porque ven que hay una gran variedad de productos y hay una riqueza, entonces dan el paso a introducir sus productos. Si en España solamente se fumasen... ¡Hotson! Si en España solamente se fumase... ¡Joder! Que quiero decir sota y digo jota, coño. Jota no, sota, hostia. Si en España solamente se fumase sota, caballo y rey... Pues muchas marcas de fuera dirían me suda la polla este mercado porque ya está esto y no meterían cosas nuevas y no tendríamos tabacos nuevos, ¿vale? Entonces yo creo que todo lo que entre al mercado es bueno. Lo pruebas. Que te parece una puta mierda, pues no lo vuelves a probar. Que te parece que está bueno, pues lo vuelves a fumar. Así de sencillo. Que cuesta 3 euros, que no cuesta 450, que es una cajetilla que cuesta 3 pavos. Lo pruebas y si te parece guay, pues de puta madre. Y si te parece malo, pues lo tiras y ya está, sin problema. Pero ese es el kit de la cuestión. Que antes de juzgar un producto simplemente porque ponga CBD o porque ponga marihuana o porque ponga su puta madre tienes que aventurarte y probarlo. Tened en cuenta, como ya he dicho antes, pero quiero repetir este punto porque es importante, que si esto se vende en un estanco, esto no es droga. Y también tienes que tener en cuenta que en otros países como en Estados Unidos, los vapers ya hay líquidos que contienen CBD y están muy introducidos en el mercado y tienen sus consumidores. Entonces, eso es todo lo que quería hablar sobre este tema, ¿vale? Mis sensaciones, qué es lo que pasa con este sabor y qué es lo que aporta al mercado. Yo creo que es un aporte, si tú no, pues tu opinión y es respetable. Las opiniones son respetables. Y como yo no estoy diciendo ninguna opinión que tú digas, madre mía, qué barbaridad estás diciendo esto, chaval. Simplemente estoy diciendo, sabe un poco a marihuana y no marea. Si lo quieres probar, pruébalo. Pues ya está, chicos. Pues ya está. ¿Qué te digo? Grandes alitos, ¿eh? Grandes alitos. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero, espero, espero esperando que os haya gustado. Que os haya servido para algo. Como veis, he cambiado un poco la toma. Decidme si os gusta, ¿no? Es un pequeño homenaje a mi amigo Hequelo, que también graba con una chimeneita de fondo y que creo que da un toque un poco más cercano, ¿no? Un poco más sensual, por así decirlo. Así que nada, una vez más, si no os habéis suscrito al canal, suscribiros, porque parece una gilipollez, pero simplemente dándole un botón. A mí me motiváis a seguir haciendo el lelo delante de la cámara, porque no voy a decir a otra cosa, porque es lo que hago, al fin y al cabo. Y nada, si no me seguís en Instagram, seguidme, arroba andaluchisha, os lo dejo por aquí. Y un pequeño aporte más. Todos los productos que estáis viendo, ¿vale? La cazoleta, la cachimba, las boquillas CVP, que podéis comprarlas en Medusa 6 a shop utilizando el código de descuento andaluchisha y se os hace un 5% de descuento en todo lo que compréis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Muchito de Monster. A ver si me empiezan a patrocinar ya. Adiós, ¿eh? Adiós. 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 Gracias.